Ya. Bueno, vamos a ver si el pastel que le hice a María Andrea quedó bien. No se sale. No se sale. No se sale. ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Manianea! ¡Dale el pastel para tu cumpleaños! ¡Mmm! A ver. ¡No! ¡Mamá! ¿Ahora qué? Ponle su betún. Pero está muy chiquito, hay que hacer otro. ¡Qué padre! Y le ponemos aquí un relleno así. No podemos hacer otro. Deja doble. Por eso arriba. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué? Bueno, saluda la cámara.